Este año seguirá manteniendo la marca que Dios nos dio el año pasado, pero en este año será más fuerte, que es el tiempo de restauración de todas las cosas y el tiempo de restauración de apartados. De los apartados del cuerpo de Cristo, que no van a la iglesia, a ninguna parte. Y algunos que están apartados del llamado de Dios, del servicio a Dios. Servían a Dios y aunque siguen viniendo a la iglesia, dejaron de servirle. Y Dios va a restaurarle el ministerio de muchos. Así como le pasó a Pedro, que después de haber patinado y no tenido carácter para enfrentar la persecución, y se apartó y declaró que no conocía a Jesucristo. Pero el Señor después, cuando él ya estaba volviendo a ser el viejo Pedro pescador, ahora el Señor lo mandó a llamar de nuevo. Y le preguntó si en verdad lo amaba y le dijo, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. Y le dio una nueva oportunidad y lo restauró al llamado y al servicio. Así que Dios nos va a restaurar todas las cosas, porque así dice en Hechos capítulo 3, y este versículo te da poder para restauración. Dice que Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Con respecto a la alunción de restauración que va a operar, restauración de todo, restauración de cuestiones familiares, restauraciones económicas, gente que tiene su economía maltrecha, moribunda, porque le agarró el cáncer de la deuda que le está comiendo toda su economía. Dios dice voy a restaurar todas las cosas, veo matrimonios, veo relaciones de padres con hijos restauradas, veo restauración de proyectos, de sueños, veo restauración de cosas. Y el Señor me dio una palabra que el domingo pasado dije cuál iba a ser, como una palabra lema de los hijos de Dios de esta casa. Y es Isaías 58, 11 que dice, atento, todo esto tiene poder, cada palabra. Y son promesas del cielo si las quiere capturar. Jehová te pastoreará siempre. ¡Wow! Eso es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, crisis, situaciones difíciles, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego, tierra húmeda, blandita, toda semilla que el Señor pone, germinará y dará fruto abundante, frutos de ministerio, fruto de economía, fruto de conquista, fruto de terminar tu carrera, fruto de lo que sea. Dice, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tu descendencia, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios hará que te llamen restaurador. La gente va a saber que no sos un destructor, sino un restaurador. Hay gente que golpea a aquellos que están caídos para que se caigan más abajo, pero ellos sabrán que cuando se acerquen a donde estás, eres un restaurador que tiene la unción de Dios para restaurar. Y Dios te da el regalo de ser conocido con ese nombre, restaurador de lugares para habitar. Así que este año el Señor nos va a ungir con una unción de restauración. Y con respecto a los apartados y a los pródigos, Dios va a operar con los que dejaron de congregarse y con los que dejaron de servir a Dios. Dice Jeremías 15, Dios me contestó así. Y esta es una palabra para los que dejaron de servir a Dios. Hay los que servían a Dios y por diferentes situaciones tuvieron que dejar o eligieron dejar servir al Señor. Y Dios dice yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Hay personas que servían a Dios y por un maltrato de un líder o de tu líder o por una decepción con otro cristiano, con un compañero o porque alguien trató mal o alguien te causó dolor, dejaron de servir. Y Dios dice yo, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, ese es el mensaje de Jesús, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. En NTV dice, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. En Reina Valera más directo, que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Cuántos van entendiendo? Así que Dios va a obrar contigo para que puedas servirle como nunca antes lo hiciste. Y Dios también va a llamar a los que están fuera. El Señor me mostró que en gran parte de este año tendremos cosechas gigantescas de hijos de Dios con los que Dios quiere restaurar su relación. Siguen siendo hijos, pero están siendo golpeados por el mundo, por el sistema y también por el infierno. Están lastimados, heridos y sin esperanza. Pero el Señor dice, este año los voy a restaurar y los voy a traer y los voy a volver a abrazar. Y ellos me amarán, caminarán conmigo y me volverán a servir. Alguien bendiga al cielo por esas vidas que van a cambiar y por las cosas que Dios va a hacer contigo. Eres un restaurador, eres un restaurador, eres un restaurador. Dios te usará para restaurar, eres un restaurador y Dios te usará para restaurar, eres un restaurador. Aleluya.